y como siempre me da la noche terminando mis versos esta vez he escrito esta poesía y la he titulado el rosal por las mañanas aún antes que salga el sol entre claro y oscuro un aroma relajante que invita a levantarse mientras unos pajaritos trinan sus melodiosos las marisposas se desprenden de las ramitas exhibiendo sus tan bellos tornasoles cual meteorito cruzando el cielo la alegría ha comenzado un nuevo día pero esta vez entre un tan inspirador aroma aroma del rosal que armoniza los sentidos con la fresca brisa que desde la lejana montaña azul se apresuró mientras suavemente agita las coloridas rositas mientras el color oro de la nube que como un velo lentamente va dando lugar a los rayitos del sol que se entellean en cada gotita que como diamantes se posan sobre los recién pétalos miraditas desde la ventana que felicidad ya el rosal floreó y se pues sabe que vitro la buena 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 e bueno beeld